Hola, bienvenidos a Ecos, los saludamos desde el parque del sector de Amarino. Una persona fue capturada por ocasionar la muerte de tres coatíes en el municipio de Vistahermosa. Cormacarena rechaza contundentemente toda forma de afectación a la fauna silvestre. El hecho ocurrió en la vereda Aldanubio, donde en un trabajo conjunto con el Ejército y Policía Nacional se logró conocer que el presunto infractor que fue capturado en flagrancia realiza actividades de caza ilegal con ayuda de perros entrenados para atacar animales del bosque. La corporación recuerda a los habitantes que la fauna silvestre se encuentra protegida en todo el territorio nacional y la caza ilegal está tipificada como un delito que origina multas y privación de la libertad. Lograr la formalización de los acuetos comunitarios de la Comuna 8 de Villavicencio es uno de los objetivos con los que finalizó el encuentro que lideró Cormacarena con los representantes del sector. La corporación asumió el compromiso de revisar cada uno de los trámites de los diferentes acuetos comunitarios como permisos de captación, planes de restauración, así como la utilización de los suelos de la parte alta de los caños grande y pendejo para que estos puedan garantizar el abastecimiento de agua. Además, esta mesa de trabajo se convierte en un espacio para escuchar, concertar y aunar esfuerzos que permitan lograr acciones que contribuyan al desarrollo social y ambiental de las comunidades. 563 reportes por afectaciones ambientales ha recibido Cormacarena en el primer semestre del año, entre tala ilegal de árboles, construcciones ilegales, afectaciones a bosques y humedales y vertimientos ilegales de aguas residuales en fuentes hídricas. Estas denuncias que son atendidas a través de visitas técnicas de inspección se recepcionaron en los diferentes canales de atención de la corporación, permitiendo imponer 49 medidas y abrir 232 expedientes a quienes atentaron contra los recursos naturales del departamento. Cormacarena invita a la comunidad a reportar cualquier tipo de situación que atente contra la naturaleza a la línea telefónica 310-334-1377 o a través de las redes sociales para continuar con las acciones de control y seguimiento que minimizan afectaciones al ambiente. Así concluimos este resumen de noticias a través de Ecos. Claro que sí, como siempre les digo, no olviden ser amigables con el ambiente y seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como arroba Cormacarena. Hasta pronto.